Te dije que tenía muchas ganas de hablar con él, lo hablamos en el pase, una nota que, y sobre todo porque disfrutar el libro me hace recordar cuando caminaba por los pasadizos que tiene chiquitito el barrio 31. Tenemos del otro lado de la línea a Seferino Reato. Hola Seferino, ¿cómo estás? Sara Di Tomaso te saluda acá en Tercer Tiempo y Matías Urtak en Ecomedios. Hola, hola Sara, ¿cómo estás vos? Gracias por atenderme. Por favor, gracias a vos. Bueno, primero, la tapa del libro es espectacular, la verdad, sinceramente. Yo creo que ha roto más que un corazón por aquellas épocas, ¿no? Porque es un modelo. Estamos hablando de la historia del padre Mujica. Primero, además, quiero decirte algo. Me encanta la narración. Me encanta la narración. Parece que estoy tomando un café con vos, ¿sí? Parece que me vas contando. O sea, me pierdo en cada una de las hojas. Parece que me vas contando qué fue lo que viste. Y aparte, como trabajé en el barrio 31 y algunos amigos, Tapia, por ejemplo. Contame un poco primero por qué te llevó a hacer esta historia, este libro. Bueno, la verdad que me lo propuso el editor de Planeta y me pareció una buena manera de narrar los 60 y los 70 a través del padre Carlos Mujica, que era una persona muy conocida en su época y que un poco anticipó el giro de tantos jóvenes de clase media alta y alta de hogares antiperonistas al peronismo, ¿no? Y en el caso de tantos jóvenes que pasaron por la acción católica, a Montoneros, a la guerrilla de origen peronista. Y yo creo que el padre Mujica me permitía, entendía que me permitía narrar todo este tema de los 60, 70, tan difícil de entender, tal vez para los jóvenes de hoy. Y creo que fue así, porque él venía de la elite porteña, tenía una vida muy marcada, muy feliz, iba a ser seguramente abogado como el papá, tal vez dedicarse a la política, que era conservador, antiperonista, y de pronto se mete en el seminario de Villa de Voto y después festeja la caída de Perón, el golpe contra el presidente Perón en el 55, lo festeja en la Plaza de Mayo junto con algunos hermanos, amigos como Mariano Grandona, amigos de su barrio, digamos, de Retiro de Recoleta. Pero luego descubre otro mundo, que es el mundo de la pobreza, ¿no? El que había nacido en Cuñado de Voto descubre la pobreza. Y cómo lo descubre, porque Serrino vos haces algo muy interesante, que haber trabajado en el barrio 31, hablamos por privado, notaba y noto esto que vos describís también, como una radiografía, de quizás a lo mejor esa clase media, media alta, que va al barrio pensando o encontrando una quimera. Acá voy a encontrar el elixir de mi vida, voy a convertir y además voy a sentir culpa. ¿Está mal lo que interpreté o es lo que posiblemente querés esbozar en las páginas del libro? Yo creo que sí, que debe ser, debe haber sido el pensamiento de muchos. Yo no creo que de Mujica, porque Mujica, como bien interpretó Mariano Grandona en una nota en la opinión después del asesinato del cura, Mujica partía del amor cristiano, de la caridad, y entendía que su magisterio, su acción pastoral, debía centrarse preferentemente en los pobres. Es decir, no partía ni de una sensación de culpa, ni de resentimiento, ni de nada, sino del amor. Y eso es muy importante en él, y me parece que se ve claro, porque es una persona que se equivocó y se equivocó mucho, por ejemplo, en alentar a tantos jóvenes a que tomen las armas, por lo menos en una etapa de su vida. Pero lo hizo desde una posición auténtica, que le permitió después enmendar sus errores, corregirse a tiempo. No era una persona resentida o culposa, que decía, bueno, voy a cortar con mi mundo. Al contrario, él siguió viviendo en la casa de sus padres, siguió comiendo con ellos, divirtiéndose con ellos, nunca negó sus orígenes, al contrario, siempre trató de aprovecharlos para mejorar prácticamente la vida de los pobres. Es decir, no era una persona que se sustraía de su clase social, la negaba. Al contrario, siempre estaba tratando de que sus amigos ricos le dieran una mano para encontrar trabajo, para encontrar alguna cama en el hospital, algún trabajo en el Estado o en otros lados, o en empresas privadas. En fin, me parece que en ese caso no hay eso que es tan frecuente de negar el mundo de privilegios donde él había vivido. Y eso lo hace grande, me parece, porque fíjate que él, te acordarás, era muy criticado en su época, porque muchos decían, bueno, habla mucho de pobreza, pero vive como un bacán, que es una palabra que se usaba mucho. Y él decía, bueno, pero a mis padres los hago felices, yendo a comer a la casa, durmiendo ahí, y a mí también, porque me llevo muy bien, a pesar de que mi papá es muy gorila, pero tiene un sentido del humor que me divierte, y leemos el diario. En fin, es una persona, en ese sentido, bastante normal, pero no tanto si tenemos en cuenta que a veces mucha gente, digamos, de las clases altas, muchos hijos de clase alta, después al tomar la guerrilla, claro, querían negar ese mundo. Y él llegó hasta el borde, ¿no?, hasta el borde de tomar las armas. Me parece que le dio mucho aire, mucha máquina, a tantos jóvenes de la acción católica, en los campamentos, a las misiones rurales, a zonas de pobreza que organizaban los curas progresistas. Por ejemplo, su cuento, el tema de Firmenich, Mario Firmenich, que fue el jefe de Montoneros. Y fue su discípulo, decís en el libro. Claro, sí, sí, además era así, él se sentía así, y yo creo que tiene razón en sentirse así. Lo que pasa es que fue un discípulo díscolo, porque después no entendió varias cosas, por lo menos las que practicaba el cura, que era bastante concreto y lo que quería era sacar a los pobres de la miseria, no embarcarse en una revolución de muertes y de sangre, como sí pensó Montoneros. Bueno, no solo Montoneros, muchos grupos guerrilleros aquí y en la región. Digamos, es una época, yo siempre trato de contar lo que pasó, y me parece que es un buen vehículo para entender lo que pasó, cómo quedó después el cura entre dos fuegos, porque le había dado aire a los Montoneros, pero luego del 73, cuando vuelve Perón, y él se había hecho muy peronista, dice, bueno, hasta acá llegamos, la tolerancia con las guerrillas se terminó, hay que dejar las armas, ponerse a trabajar en política o en lo que sea, y los Montoneros, que estaban muy embalados, no lo entendieron. Es más, mataron a Ruchi, que era el secretario general de la CGT, y eso lo enojó muchísimo y lo enemistó para siempre, y después, bueno, el cura promovió una de las divisiones más importantes de Montoneros, terminó muy enfrentado con Montoneros, pero también se había peleado con la derecha armada, es decir, con López Rega y demás, es decir, que estaba mal con los extremos opuestos del movimiento peronista. Si bien, te acordarás, los primeros rumores sobre el asesinato, asesinato que no fue reivindicado por nadie, era una figura muy popular, por eso no lo hicieron seguramente, muy popular en el peronismo especialmente, pero muy conocido en toda la sociedad, los primeros rumores apuntaban a Montoneros, porque como estaba tan peleado, había recibido amenazas, apareció Jacobo Timerman contando de esas amenazas, Antonio Cafiero y tantos otros, los primeros indicios apuntaron a Montoneros, y bien no se investigó nada y se cerró rápidamente la causa. Ahora, Seferino, también vos enmarcás, en tus líneas uno puede ver lo que pasó, por ejemplo, con el tema de Ollarbide, ¿no? Lo que describís es que posiblemente había como una intencionalidad de correr a Perón de esto, y de ubicar a Isabelita en el centro de la escena. Del kirchnerismo es clara, ellos quisieron recuperar la figura de Mujica, amigarlo después de muerto con Montoneros, y para eso utilizaron la justicia, que no la utilizaron solo con el caso de Mujica, pero en este caso me parece notorio el trabajo, entre comillas, del juez Norberto Ollarbide. Ellos, el asesinato se produce bajo la presidencia de Perón, pero claro, atribuirle a Perón la muerte de Mujica era demasiado, entonces ellos logran atribuírsela a la triple A, es decir, a López Reiga, que era ministro de Perón, durante la presidencia de Perón. Y no contento con eso, buscan la extradición de Isabel Perón por este crimen, que era la vicepresidenta, en todo caso todavía no era la presidenta, porque Perón recién se muere el primero de julio del 74, y a Mujica lo matan un mes y medio antes, el 11 de mayo del 74. Exacto. Pero bueno, ahí las fechas para ellos no existen demasiado, entonces tenían muchos recursos, no solo materiales, sino simbólicos, apoyados por los organismos de derechos humanos, los medios que tenían y demás, inventaron unas cuestiones ahí, y Cristina se lo apropió, ¿no? Y los curas más amigos de Cristina también, los curas de la opción por los pobres y demás. Ahora no sé qué va a pasar, porque claro, se cumplen 50 años, y él es el cura más vigero, más emblemático, el padre Mujica, de hecho la Villa 31 hoy se llama Barrio Carlos Mujica por voluntad de sus propios vecinos, de sus propios habitantes, ¿no? Vamos a ver qué hacen los, el mayor arzobispo, y los curas vigero en general, porque hasta ahora, digamos, el kirmerismo usufructuó todas esas conmemoraciones los 11 de mayo del 74, los 11 de mayo a partir, digamos, del 2006, un poquito más del 2008. Claro, 2008 ellos lo usufructuaron, lo encabezaron, los curavilleros son una parte, como bien sabés, pero hay otra parte que son los curas de la opción por los pobres, como de la serna y demás, esos y esos son más que el merista, los otros son un poco menos. En la película, yo no sé si estoy equivocada, imagino que cuando vos, el libro está espectacular, imagino que habrás visto, hay una película del elefante blanco, Darín, en cierta manera, ¿representa al padre Mujica? No la vi, esa película. Ah. No la vi porque realmente... Tenías mucha documentación. No, digo, no la vi porque... vi algunos cortos que me pasaron y esa visión así de la industria cinematográfica no es la que no me gusta demasiado, me parece. En fin, creo que la tarea de los curavilleros es muy, muy fructífera, muy dura, y no siempre se la comprende, yo lo respeto muchísimo, el padre Pepe y demás, trabajan mucho, mucho, mucho. A veces hacen opciones políticas para mí equivocadas, por ejemplo, la misa que hicieron el año pasado para reivindicar a Francisco, pero también para condenar a mi ley, me pareció un exceso, bueno, a la conferencia episcopal también, a veces se dejan llevar por las cuestiones ideológicas, pero el trabajo cotidiano que ellos hacen es muy, muy importante. Igual, de todas maneras, acá, al inicio del libro, hay una declaración abajo de lo que siente Mujica con respecto, posiblemente, a su situación de clase y a los pobres del Papa Francisco, ¿no? Según tus documentos o tus investigaciones, ¿era posiblemente un hombre de cercanía y de admiración del Papa Francisco, el cura Mujica? Mirá, yo no hablé directamente con Francisco de eso, pero lo que me dicen los que sí hablan, por ejemplo, Alicia Barrios, periodista, colega, que es tan amiga de él, creo que sí, que tiene mucho respeto por la figura del Padre Mujica, si bien siempre ha dicho que nunca se escribió una historia completa sobre el Padre Mujica, vamos a ver ahora si lo puede leer, qué le parece. El arzobispo, García Cuerva, el jueves santo, en la misa con todo el clero que hizo ese día en la catedral, habló del Padre Mujica, como me dijeron, dijo que con sus luces y con sus sombras es uno de los nuestros, ahora se cumplen 50 años y vamos a conmemorar como él se merece, pero me llamó la atención a mí también, a mi interlocutor, al cura que me contó eso, con sus luces y sus sombras, yo sé que el libro lo leyó Monseñor Carrara, que es el obispo auxiliar encargado de la pastoral de Villas y vamos a ver, yo creo que el cura es una persona muy luminosa, Mujica, auténtico aún en sus errores, me parece que es una persona que trasciende el kirchnerismo, es decir, que es mucho más importante que una opción político-ideológica cualquiera y que no se merece su memoria ni todos los que trabajaron con él que se lo use de esa manera, por eso escribí dos capítulos sobre ese tema, ¿no? estamos hablando con Seferino Reato que paréntesis, hoy a la mañana muy temprano cuando mi hija se iba para la facultad y escuchó que yo estaba hablando aquí en la radio que íbamos a hablar contigo, nada, ella te ubica por el tema de, por supuesto, gran hermano, pero después vamos a hablar de eso. Seferino, acá hay una parte del Papa Francisco que vos citás el 28 de febrero de 2014, dice, ¿cuántos muchachos con respecto a, quizás a lo mejor la devolución del Padre Mujica, dice, ¿cuántos muchachos de la acción católica por una mala educación de la utopía terminaron en la guerrilla de los años 70? Y hay veces que uno escucha al Padre Francisco en los últimos tiempos y también él insiste mucho hace poco también en declaraciones con respecto a cómo estamos viviendo en el país, en el tema del crecimiento de la pobreza. Digamos, a lo mejor hay una mirada ahí y la mirada para dentro de la iglesia es un poco escasa de lo que miran políticamente. Porque de lo que estamos hablando. Sí, yo creo que a la iglesia argentina le cuesta mucho mirarse críticamente el papel que tuvo en los 60 y 70. Es más fácil para ellos y en general para la sociedad hacer autocrítica del papel de la iglesia en la dictadura. Eso está más claro. pero el tema de la influencia de tantos curas progresistas en la toma de las armas por parte de jóvenes católicos eso le cuesta un poco más. Hacerse cargo de eso. es más difícil claro por eso digo por eso digo que esta frase en cierta manera subraya lo que vos decís esa utopía que abrazaron y por el otro lado estábamos hablando con respecto al tema de la responsabilidad del asesinato fue el 11 de mayo del 74 gobernaba Perón y por el otro lado también los rumores que vos recién planteabas o por lo menos lo que se quiso intentar era que fuese la triple A a otro libro ahí hace un poquito salió de Isabelita también muy cuestionada en este sentido sobre el tema de la triple A y algunas muertes non-santas qué opinión tenés al respecto yo nunca estudié demasiado la triple A me parece que es una asignatura pendiente y la verdad que para mí la triple A los asesinatos reconocidos por la triple A empiezan después de la muerte de Perón el 31 de julio del 74 con el asesinato del diputado Rodolfo Ortega Peña pero bueno es un tema que no estudié demasiado así que es un grupo paraestatal de la derecha retonista pero en cuanto a todas las muertes que tuvo y que se le pueden atribuir me parece que todavía falta un libro riguroso sobre la triple A que era la triple A quienes estaban quienes se integraban cuántos asesinatos cometió dónde los cometió me parece que a veces se usan cuestiones muy albolero que tiene que ver mucho con la astucia del peronismo de decir bueno la triple A fue el invento de un loco que copó desde afuera el movimiento peronista pero bueno por suerte ese loco murió y con muerto el perro se acabó la rabia y ya está me parece que es algo más profundo tal vez no de la dimensión que creo que se exagere que se le atribuyen algunas muertes dudosas yo me acuerdo que cuando empezó a escribir operación traviata sobre el asesinato de Rucci estamos hablando del 2006 2007 había quienes yo veía me parecía claro intentaban atribuir el asesinato de Rucci en la triple A ¿no? al odio de López Rega contra Rucci obviamente eso no fue así porque claramente está comprobado quienes lo mataron a Rucci que eran montoneros y demás pero me parece que a veces en ese revoleo histórico donde no importan mucho las fechas donde no importan mucho cuándo sucedieron las cosas ni cómo sucedieron las cosas a veces lo más fácil en la época del clarismo ha sido decir bueno fue la triple A ¿no? tocar es la derecha no son los buenos no son aquellos de los cuales nosotros nos consideramos los herederos que son los jóvenes guerrilleros o militantes que bueno tomaron las armas este otro contexto eso está equivocado pero los sueños son tan buenos y los ideales tan majestuosos que en fin echemos un manto de olvido y eso me parece que pasa a veces con muchos historiadores o periodistas que se ocupan de la triple A para mí todavía falta el gran libro que espero leer de un día si te escuchaba en una conversación con Ernesto y los dos hablaban de eso Seferino y por el otro lado volviendo a este casi actor porque la tapa es prácticamente parece un actor de los 70 un modelo de los 70 que transitando el barrio 31 si nos podés regalar una anécdota que alguien te haya dado del padre Mujica bueno mirá yo en el barrio 31 estuve hablé con personajes a mí me sorprendió mucho cómo está de presente el padre Mujica no a través de pintadas de nombres con el cual de comedores y demás y en hay un comedor que se llama precisamente padre Mujica al costado está la pintada que reproduce la foto de la cual trajimos a Mujica solo es una foto coraje con otros con otras personas algunos de la villa otros militantes hay como cinco o seis personas entre ellos un menor y están todos digamos caminando por la calle de barro ¿verdad? Exacto lo que hicimos es extraer la figura de Mujica de ahí pero esa foto se reproduce en una pintada al costado de este comedor que se llama padre Mujica y me llamó la atención porque la persona que se ocupa de ese comedor es Johnny Tapia que era ayudante del cura y él claro dice que él está junto al cura que puede ser pero claro otro de mi fuente Vidal Vidal Jiménez que es paraguayo y vive en Paraguay enseguida cuando lo comenté me dijo no el que está con el padre Carlos soy yo es decir es impresionante la vigencia de Mujica en la villa parece como un mito y los sobrevivientes claro todos aseguran o varios aseguran haber hecho muchas cosas es difícil de comprobar todas probablemente todas sean ciertas o no pero en este caso bueno hay dos que se atribuyen ser la persona que acompañaba a Mujica en la villa solo puede ser uno de ellos tal vez ninguno pero quiero decir es una persona casi un mito para los ciudadanos los habitantes de la villa si totalmente todos tienen como en el gol de Cárdenas te acordás de Racing porque era muy de Racing como en el gol que le dio la copa interamericana a Racing todos atribuyen todos piensan los grandes racingistas que han estado ahí como para despedirte Seferino también es interesante de remarcar que en el barrio 31 tiene mucha presencia obviamente padre Mujica el barrio Mujica pero también hubo ahí todo un tole tole porque durante la gestión de Horacio Larreta quisieron ponerle o retomar sacar el concepto de Villa hablar de barrio 31 así que tengo una duda ahí porque no sé si en realidad una parte del barrio se llama Mujica porque viste que son distintos barrios y el resto la totalidad es barrio 31 pero bueno eso te lo dejo picando para mí sí porque yo estoy mirando la nomenclatura no es tan claro y ellos mismos a veces te dicen no, esto es comunicaciones aquello es sí para mí viniendo de afuera yo creo que que todo el barrio Carlos Mujica si bien ellos dividen ahí adentro porque eso es muy extenso calcular que viven 45.000 personas ahora sí ah mirá yo tenía otros números yo te hablaba tenía números como de cerca de más de 50.000 en su momento sí sí yo creo que eso sería el más 45.000 es el que aparece en la información oficial según el último censo pero de todos modos son entre 7 a ver eran 5.000 o 7.000 personas en la época en que estaba Carlos Mujica qué bárbaro de todos modos las casas en aquella época te acordarás eran mucho más precarias que ahora sí digamos ahora la verdad que es un barrio más también a mí me regalaron un día una una anécdota caminando el barrio 31 que fue el padre Mujica a hablar con Perón y le dijo necesito que hagamos algo con este barrio o sea no quiero que este barrio siga teniendo estas características ¿no? ¿qué hacemos? y Perón le contestó déjalo ahí que lo necesitamos claro eso me lo contó un antiguo habitante del barrio 31 hace mucho tiempo es impresionante como él participaba claro con otros curas y militantes de la idea de que había que erradicar a la gente ahí es decir favorecer la creación de cooperativas que construyan sus casas y no moverse de ahí frente a muchos intentos de erradicarlo pero al final termina también con esa idea la cambia la cambia cuando ve el proyecto de Perón de López Rega el proyecto el plan Alborada de mudar a los habitantes de la villa a pequeños pequeños departamentos construidos en el sur de la ciudad y eso también lo enoja con Montoneros ¿no? y lo enoja y él les dice que han creado una unidad básica gratis gratuita numerosa porque vienen de otros barrios no les interesa que los villeros salgan de la miseria sino perpetuarlos para hacer política en fin son palabras muy duras también son bastante actuales por eso te lo tomaba por eso te lo acompañaba Seferino no quiero abusar de tu tiempo la verdad que fuiste súper generoso el libro es la verdad un disfrute realmente y la y me encanta la redacción ¿no? a mí también que me gusta escribir porque parece que me estoy tomando un café con vos y me lo vas contando ¿no? esta cosa como hasta siento que tú te me tuteas en el libro así que es riquísimo 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 lo súper recomiendo aparte quien viene trabajando en todo lo que tiene que ver con el tema de la inclusión de barrios populares el padre obviamente el padre Mujica es un referente y un mito como bien lo dijiste Seferino Seferino Reato muchísimas gracias por estar aquí en Tercer Tiempo un placer muy bien gracias a vos Sara y muchas gracias por la posibilidad especialmente por la posibilidad de que la gente sepa que salió este libro no espectacular súper súper recomendado gracias por estar aquí en Tercer Tiempo abrazos abrazos la verdad que es un libro increíble Seferino Reato estaba muy contenta quienes nos dedicamos al tema de la inclusión quienes nos dedicamos al tema de trabajar en esta agenda social la verdad que el padre Mujica es un mito es un mito en el buen sentido de la palabra y el libro es espectacular la tapa también seguramente que ahí Valentina en las redes está comunicándolo impresionante Seferino Reato padre Mujica quien mató al primer curavillero los usos políticos de un asesinato que conmovió a la Argentina 50 años se cumplen ahora el 11 de mayo como muy bien decía Seferino Reato el periodista y además escritor de muchísimos libros muy muy enfocado a la década un poco compleja de la Argentina como muy bien relató vamos a ver qué sucede con la iglesia en mayo de este año 50 años del asesinato del padre Mujica un libro imperdible Mujica Mujica Mujica